A ver cómo se desenvuelve el operativo policial, toque de queda desde Capotillo, en la zona norte de nuestro país. Ahí está Samuel Guzmán con más detalles. Adelante Samuel, buenas tardes. Muchísimas gracias Laura, buenas tardes. Tal como señalas, nos encontramos en este sector de Capotillo, donde todo transcurre como un viernes de Semana Santa prácticamente normal. Las personas pasadas las 5 y 20 de la calle todavía permanecen en las calles, muchas de ellas haciendo lo que rutinariamente suelen hacer. Podríamos decir que aquí solamente faltan las tradicionales piscinas, que para esta fecha acostumbran a utilizar los ciudadanos en épocas similares para celebrar lo que tradicionalmente es la Semana Santa. Sin embargo, se puede decir que este es un sector que está bastante tranquilo, todo calmado, todavía no, todos, algunos ciudadanos empiezan a entrar a sus hogares mientras otros permanecen en las calles. Todavía no se han acogido al tradicional, al dispuesto toque de queda como parte de estas medidas por el coronavirus. Señalamos y recordamos que hasta la fecha un total de 32.840 ciudadanos han sido detenidos en todo el país por incumplir el toque de queda como parte de los operativos realizados tanto por militares como por miembros de la Policía Nacional. El reporte más reciente de la institución del orden señala que anoche fueron detenidos 1.238 ciudadanos que no se acogieron al toque de queda. En esta ocasión, si podemos hacer una vuelta por aquí atrás, Javier, estamos señalando, por aquí atrás Javier, está un ciudadano siendo detenido en estos momentos que pasaba justamente frente al destacamento de la Policía aquí en el sector Capotillo cuando ya no había horario dispuesto para transitar y al pasar frente al destacamento pues fue sorprendido por un agente de la Policía que efectivamente ha procedido a detenerlo. Mientras tanto, todo transcurre con normalidad en este sector. Nosotros seguiremos haciendo un recorrido por distintos puntos de la capital para llevarles a ustedes las últimas incidencias en este Viernes Santo. Por el momento es toda la información. Regreso, Laura, contigo a los estudios. Samuel, gracias por informarnos en esta tarde.